Hola a todos, bienvenido a Técnicas de Pesca y Mase. En el video de hoy vamos a hablar de las cajas para guardar los jigs. Yo he visto muchísimas cajas en el mercado de cómo guardar los jigs. Y la verdad, ninguna me había impresionado hasta que encontré esta que está aquí. Esta me la mandó un amigo mío que la compró y la estaba usando y la vi y me quedé, me enamoré. Eso fue amor a primera vista. Desde que la vi, esta caja yo dije, esta es la caja que toda la persona que hace jigs necesita tener. Y les voy a explicar por qué. Pero antes de explicarles, quiero decir, repito, mi nombre es Ricardo. Mayormente me conocen como Ricky. Hago videos, tutoriales mayormente de pesca aquí en YouTube. Pero también enseño mis pescas y todo lo que tenga que ver con la pesca. Si a ustedes les gusta este tipo de video y les gusta este video, al final les voy a pedir que por favor me dejen un like. Y se suscriban al canal si no lo han hecho todavía, si quieren seguir viendo videos como este. Vamos a seguir al tema de la cajita. Facilito señores, miren esta cajita. Les voy a enseñar la mía personal ya. Esta la tengo preparada. Y se la voy a enseñar, miren cómo se ve. Como están viendo, pueden mover los lúgeles y se quedan en el mismo lugar. Lo podemos poner por acá abajo. Acuerdo, hacer lo que quieran. Que van a seguir en su mismo lugar. Esta cajita, ahora les voy a enseñar cómo se abre y se cierra. Y les voy a enseñar esta que tengo aquí. Esa pesa bastante, eso vamos a enseñarles una vacía. Así es como viene de fábrica. Como están viendo aquí, la compañía Plano. Esta caja no la vendo yo. Yo no la tengo disponible en mi página. Muchos de ustedes saben que yo tengo una página donde vendo Jakes y vendo muchísimas cosas. Pero no están disponibles en mi página. Si quieren comprar algo así de todas maneras, les voy a dejar el nombre de la página mía aquí. Por si están interesados en comprar algo y quieren apoyar el canal comprando algo, se los voy a agradecer muchísimo. Entonces, vamos a seguir hablando la cajita. Esta caja para abrirla, una de las mejores cosas que tiene es que la podemos abrir con una sola mano. Es bien sencilla. La vamos a dar hacia adelante. Y ya se abre así de fácil. Una vez abierta, aquí está la caja. Como están viendo, tiene varios compartimientos. Usted lo va a ajustar a su gusto y al tamaño. Dependiendo del tamaño de los Jakes que usted use, ¿verdad? Usted lo va a quitar, le va a poner. Como están viendo, ella viene con uno. A ver si pueden ver aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco líneas para hacer diferentes líneas, ¿verdad? Si se fijan en la mía personal, solamente tiene cuatro. Y la abrí bastante porque yo uso Jakes bastante grande. Entre 150 a 400 gramos. Están viendo aquí, por ejemplo, este Jakes que logran ver aquí. Este Jakes tiene 400 gramos, es bien grande. Entonces, por ese motivo, yo le removí una de estas piezas para poder hacerle espacios más grandes. Pero usted lo va a acomodar según su gusto. Esta cajita que están viendo aquí adentro es para recoger la humedad de los Jakes. A veces cuando guardamos un Jakes para atrás, que lo ponemos para atrás, puede tener un poco de humedad. Y esa cajita recoge la humedad. Pero yo les recomiendo a ustedes que nunca, que usen un Jakes y quieran cambiar para otro, nunca lo pongan en una caja. Porque entonces esa humedad de sal es mortal, es malísima. Yo personalmente lo pongo en un ladito, especialmente en un bucket, en una cubeta. Y al final del día, en la casa, los lavo, los seco y después los regreso a la caja donde deberían estar. Como están viendo, la caja de cerral es bastante sencilla. La cierran y solamente halen hacia arriba y ya está cerrada la cajita. Bien fácil, bien buena. Una vez más, yo no vendo este producto, no lo tengo disponible yo en mi página. Pero les voy a agradecer muchísimo si usan el enlace que les voy a dejar abajo y que les voy a dejar en la descripción. A ustedes usar ese enlace, que es a través de Amazon, de la ganancia de Amazon, ellos me dan un porciento pequeño. Sería un dólar, un dólar cincuenta, cuarenta centavos. Lo que me van a ganar, ni sé cuánto es el porciento. Es bien poquito, pero bueno, cualquier ayudita siempre es buena. So caballeros, espero que les haya gustado este videito. Espero que haya sido informativo, de haber sido así, como siempre les digo. Un like, que ayuda muchísimo al canal y suscríbanse si no lo han hecho todavía. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!